Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús Ahora sí que nos hablas claro y no en parábolas Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo Y no necesitas que nadie te pregunte Por eso creemos que has venido de Dios Les contestó Jesús ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora más aún Ya llegó En la cual se van a dispersar cada uno por su lado Y me dejarán solo Sin embargo, no estaré solo Porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones Pero tengan valor Porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Por ahí corre un dicho Que dice más o menos así Cada uno lo dice de diversa manera Pero más o menos es así Dice cuando tienes dinero Te llaman Don Pedro Y cuando no Simplemente Pedro Pero en realidad Lo que Cristo quiere decirnos Es lo que muchas veces Nosotros como que renegamos Y necesitamos que alguien Nos lo vuelva a repetir En días pasados Estaba una persona Como muchas veces Vienen ustedes A contar sus propias Preocupaciones Sus propias aflicciones Tristezas Tristezas Depresiones Lo que sea Y siempre empiezan diciendo Padre ¿Tendría unos segundos? Y uno cuando ve la cara Sabe si van a ser segundos o no Nada más quiero hacer una pregunta Y yo ya le dije Pues con esa cara que traes No creo que sean unos segundos Lo que tú necesitas Entonces ya empezó a contarme Todas las cosas que estaba pasando La situación en que se encontraba Sin casa Y ya con casi la mujer Yéndose de casa Y los hijos Y toda su preocupación Y le dije ¿Sabes qué? Pues si tú te casaste Para no tener dificultades Para que todo te fuera bien Pues estás equivocado Pero sin embargo Si tú me estás contando Que tienes todas estas dificultades Quiere decir Que el dedo de Dios Está ahí en casa Porque el dedo de Dios Se escribe Bien fácil Pero lo que Dios escribe Son Sacrificios Penas Tribulaciones Por tanto Cuando estemos pasando Ese tipo De sufrimientos Entonces quiere decir Que Dios está Más presente De lo que pensamos Está Jesús Hablando Y para que entendamos Lo que está pasando Jesús está en la última cena Por tanto El discurso Que Jesús desarrolla Tiene todos sus sentidos Y nos ubicamos ahí Está en la última cena De repente Los discípulos Dicen Ahora sí Que hablas Claro Ahora sí Que te estamos Entendiendo Todo Yo no sé Por qué Un poquito antes No habían entendido A lo mejor Podemos decir Que ya se les estaban Pasando las copas O que se estaban Divirtiendo Bien ya Porque había Bastante vino Y a algunos Se le había pasado Y entonces Ya estaba como que En otra onda Y entendiendo a Jesús O le gustaba El vino Y por tanto En ese instante Entonces Pues dice Ah Jesús Tú sí que eres De los nuestros ¿No es así Que pasa A veces Cuando los amigos Se invitan Y son amigos Sí pero amigos De copas ¿Cuántas veces Ocurre Que alguna de ustedes Se disgusta Cuando conversando Entre ustedes Amigas Se dan cuenta Que alguien Organizó una fiesta De los comentarios Que hay ahí Mientras están hablando Se descubre A ti se te invitaron A ti no A ti no Y alguien dice Ay pues a mí No me invito Pues ya no es mi amiga O sea Nosotros tenemos amigos Por conveniencia Muchísimas veces Amigos nada más De fiesta Amigos de la parranda Y Jesús Nos viene a decir Ah cuando todo va bien Ustedes quieren ser mis amigos Jesús viene a decirnos A mí No me gusta Ese tipo de amigos Amigos nada más Cuando todo va bien Amigos nada más Que quieren ser Mis amigos Si yo les doy Todo lo que ustedes quieren Amigos de verdad Son aquellos Jesús nos lo viene Como a repetir Entre líneas Aquellos Que se demuestran Y quieren seguir Siéndolo En el momento de la prueba ¿Qué significa En el momento de la prueba? Verá que todo Nos es fácil ser amigos Cuando las cosas Nos las regalan Y nos las dan hechas Si eso es bien fácil Verá que el hijo Si tú le haces todo Te dice que tú eres La mejor mamá Y verá papá Si tú le concedes todo El hijo te dice También lo mismo Que tú eres el mejor papá Es decir Cuando todo se lo haces Verá que tú eres La mejor mamá Cuando le haces la tarea A tu hijo Y tu hijo Se rasca la cabeza Y se rasca el estómago Porque tú le estás Haciendo todo Y entonces Así somos muchas veces También con Dios Y cuando Dios No nos hace las cosas Como queremos Entonces decimos Él no nos quiere Pero es cuando Más nos quiere Porque nos está enseñando ¿A qué? A que aprendamos A hacer las cosas Y a que sepamos Hacerlas por nosotros mismos Habrá momentos En que Él Parece que no estará O va a dar la apariencia De que no está Para que hagamos nosotros El trabajo Porque tenemos que hacerlo Por nosotros Esta es la primera lección La segunda Dice Ah Ustedes En las buenas Están bien Van a venir Las malas Prepárense Es decir Va a venir el momento En que Yo ya no estaré A ustedes Los van a perseguir Igual que a mí Van a estar En las mismas disposiciones Pues si no van a estar Prepárense Jesús nos está advirtiendo Pero además Después en otro pasaje Del Evangelio Jesús Ya nos advierte Si a mí me persiguieron A ustedes también Les van a perseguir Y esto lo estamos viendo Todos los días Te persiguen Por tu fe Nada más porque eres católico Ya te persiguen Te persiguen Porque Eres De la cultura Que eres Te persiguen Porque tienes El color De pelo O de piel Que tienes Te persiguen Por otras muchas razones Por tu carácter Digo te persiguen Es decir Tienes dificultades Por eso ¿Por qué No estar preparados Para ello? Y entonces ¿Qué es lo que dice? Jesús Nos da El remedio Y nos dice Ustedes me van a dejar A mí Pero no crean Que yo me voy a sentir Abandonado Porque mi padre Siempre está Conmigo ¿Qué es lo que pasa En nuestras vidas? En nuestras vidas Sucede también lo mismo ¿En qué sentido? En el sentido De que muchos Que decían ser amigos Nuestros Nos dejan Compañeros de trabajo También Que decían Estar con nosotros En el momento De la dificultad Se van ¿Con quién? Con el manajero ¿Verdad? Y hasta terminan Acusándonos También a nosotros De lo que el otro Está inventando También ¿Quién es el que Se queda con nosotros? Nuestro papá Y nuestra mamá Porque inclusive Si somos criminales Si hemos cometido Un crimen Ninguno de nosotros Para nuestro papá Y mamá Somos criminales Somos hijos Y basta No hay otro Adjetivo alrededor Nada más Somos hijos Jesús viene a decir Lo mismo Si ustedes todos Que dicen ser mis amigos Y que ahora ya me agarran Y me entienden Que en este instante Dicen todo Me van a abandonar Me quedo yo tranquilo Mi padre va a estar conmigo Pues esto También Jesús lo repite Si esto es lo que me va a pasar a mí Ustedes aprendan Mi paz Es esta Lo que me trae paz Es que yo tengo siempre Mi padre conmigo No es un amigo De conveniencia Él si está siempre conmigo Y viene a decirnos Si él siempre está conmigo Aprendan de mí Y ustedes siempre Estén con mi padre Y aunque todos Les abandonen El único que no Les va a abandonar Es Dios Y después nos da la lección Y después nos da la lección Pero que dice Dios Si ustedes quieren una solución fácil A lo que les estoy diciendo En alguna ocasión lo he dicho Tres palabras que tienen que grabar en la frente Dios Me ve Dios me ve Dios es mi paz Y lo que yo tengo Y estoy haciendo Es lo que Dios me pide Esa es mi mayor paz Es verdad que muchos dicen muchas cosas de mí Lo van a decir Porque camino de esta manera Porque me peino de esta manera Porque soy de este color Porque soy de esta religión Y si me cambio para otro También andan diciendo O sea Siempre andarán diciendo Pero que dice Dios Esa es mi paz Y esa es la paz Que Jesucristo tenía Por eso dice Aprendan A tener la paz Que yo tengo De solo preocuparme De hacer lo que mi padre me pide Y basta Bendito sea Dios Amén Amén